Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Cristina nos habla sobre cuál es el contenido que debe tener un plan de igualdad, mientras que Laura nos trae la última hora sobre las firmas que ha entregado comisiones obreras a la patronal de Contact Center, el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y el Día de la Visibilidad Lésbica. Además, os hablamos del acuerdo de desvinculaciones voluntarias firmado en el Corte Inglés. ¡Empezamos! Comisiones Obreras ha hecho entrega de 10.000 firmas de trabajadores y trabajadoras de Contact Center a la patronal del sector. Todos los firmantes exigen el desbloqueo del convenio sectorial. Sin embargo, la patronal no tiene intención de avanzar en la negociación. Comisiones Obreras continuará con sus acciones reivindicativas el próximo 4 de mayo con concentraciones en las principales empresas del sector y empresas clientes. El 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, una jornada reivindicativa en la que Comisiones Obreras quiere exigir a los grupos políticos a que sitúen la salud y la seguridad en el trabajo en el centro de sus prioridades para forzar un cambio de rumbo y revertir la actual situación de regresión en materia preventiva que está llevando a un aumento de la siniestralidad laboral. El pasado 26 de abril se celebró el Día de la Visibilidad Lésbica. El ámbito laboral es uno más de la vida de las personas y por ello es imprescindible trabajar para visibilizar las distintas orientaciones sexuales de cada una de ellas, desde la igualdad, la diversidad y la dignidad. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras apuesta por trabajar conjuntamente para eliminar las discriminaciones en todos los centros de trabajo y en la sociedad en general. Los acuerdos de desvinculaciones voluntarias a través de prejubilaciones son una herramienta de acción sindical que permite reducir la plantilla en una empresa de manera no traumática. Un gran ejemplo del éxito de este tipo de acuerdos es el firmado en el Corte Inglés, primera empresa del sector comercio en adoptar este tipo de medidas. Para Servicios de Comisiones Obreras las prejubilaciones son una herramienta importante dentro de la acción sindical porque permiten que los y las trabajadoras puedan extinguir su relación laboral con la empresa de manera voluntaria y con la garantía de que van a poder mantener su estatus tanto de cotización como a nivel salarial hasta el momento de la jubilación. Las prejubilaciones además en las condiciones en las que se están negociando hay que decir que no son onerosas para el Estado, o sea, para el conjunto de la sociedad porque son prejubilaciones en las que el salario siempre lo va a asumir la empresa con una reducción lógicamente respecto de cuando se estaba trabajando a cuando se pasa a la situación de prejubilación, pero siempre el coste lo va a asumir la empresa. Otro carácter muy importante es que la empresa también va a asumir el coste de los convenios especiales con la seguridad social que son la garantía que permite mantener las bases de cotización hasta el momento que se pueda producir la jubilación. Servicios Comisiones Obreras tiene experiencia a la hora de negociar este tipo de acuerdos sobre todo en el sector financiero. Para el sindicato este modelo podría implantarse exitosamente en sectores como comercio u hostelería puesto que la configuración empresarial de muchas de las empresas de estos sectores permite negociar acuerdos de prejubilaciones ya que son empresas grandes con multitud de centros de trabajo que disponen de los fondos necesarios como para acometer este tipo de procesos de manera no traumática. Creemos que la implementación de las prejubilaciones en estos sectores es un campo que debemos de explorar y que además después de la acogida que han tenido por ejemplo la experiencia que hemos tenido en el Corte Inglés donde un colectivo es susceptible de poder adherirse al acuerdo que se firmó de desvinculaciones voluntarias que a unas 4.000 personas se han adherido voluntariamente 2.000 esto yo creo que nos certifica el éxito, la validez y la legitimidad del acuerdo. El acuerdo rubricado en el Corte Inglés es un buen ejemplo de negociación de un acuerdo de desvinculación voluntaria. Las personas que cumplan los requisitos de edad, tiempo de cotización y antigüedad en la empresa tendrán la opción de prejubilarse con el 70% del salario neto incluidas las comisiones. Además, la empresa se hará cargo del coste íntegro del Convenio Especial de la Seguridad Social. Quien realmente ha llevado el peso de esa negociación con la empresa ha sido Comisiones Obreras. Nosotros como miembros del comité Intercentro y acompañados por un técnico nuestro ha sido el que ha llevado el peso de la negociación. El Corte Inglés partía con un 60% sobre el salario neto, se consiguió llegar al 70%, se consiguió el que haya una prima de salida de seis mensualidades. Este acuerdo no solo es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir a través de la negociación colectiva. Además, marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones laborales dentro del Corte Inglés. Yo creo que, bueno, pues sí se nota que quieren tener en cuenta todos los sindicatos y vamos, creo que se han dado cuenta que si quieren que todo esto funcione tienen que tener en cuenta Comisiones Obreras. No es la primera vez que Comisiones Obreras firma con ellos algo que luego, claro, ¿quién se beneficia? Pues los que tienen, la mayoría porque lo venden como suyo. Pero ellos se han dado cuenta que contando con Comisiones Obreras se avanza y se avanza en una buena dirección. ¿Cuál es el contenido de un plan de igualdad? El contenido de un plan de igualdad depende de la realidad de la empresa o del sector al que pertenezca. Recordamos que antes de elaborarlo tenemos que hacer un diagnóstico de situación de cada una de las materias que se pueden recoger en los planes de igualdad. El plan de igualdad abarca la totalidad de una empresa. Los planes de igualdad no son de un grupo de empresas ni de uno o varios centros de trabajo. Si bien la ley contempla la posibilidad de establecer medidas específicas para aquellas empresas que tengan centros con ciertas peculiaridades. En el diagnóstico de situación lo que vamos a hacer es un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la realidad de la empresa. En este análisis vamos a recoger datos siempre desagregados por CESO de cada una de las áreas de intervención en la gestión de la empresa en concreto. Aparte de esos datos cuantitativos que nos van a trasladar o nos van a permitir detectar desequilibrios o desigualdades e incluso discriminaciones entre hombres y mujeres tenemos que analizar cualquier información referente a acuerdos internos, reglamentos, procedimientos que se hayan acordado en la empresa y que puedan tener cierta trascendencia en lo que es la gestión y el día a día de los recursos humanos en la misma. Muchos de vosotros y vosotras me preguntáis si la empresa puede elaborar un plan de igualdad sin la colaboración de la representación legal de los trabajadores de forma unilateral. La empresa está obligada por ley a negociar con la RLT un plan de igualdad. Si bien es cierto que finalizada la negociación si no ha habido acuerdo lo puede implantar aunque eso no le exime de informarnos del seguimiento y el grado de desarrollo de ese plan. Hasta aquí hemos llegado pero no podemos irnos sin pediros que participéis en las manifestaciones, concentraciones y actos convocados en todo el Estado para el 1 de mayo contra la pobreza salarial y social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.